Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. Comenzamos con esta información. Este día se firmó una minuta que aumentará en un 4% el salario de los trabajadores del SUSPEC en el Ayuntamiento de Iguala. El aumento será retroactivo del mes de enero a julio y esto se les informará directamente a través de los representantes sindicales de la sección. El secretario del SUSPEC, David Martínez Mastache, afirmó que es un gran esfuerzo por parte del presidente municipal, Antonio Jaime Serrera, a quien le reconoció la responsabilidad por la firma del acuerdo. Por su parte, el presidente municipal manifestó que fue un paso muy importante, pero que por el momento no se puede pensar en más aumentos por la propia situación económica que se está viviendo en estos momentos. En otros temas, a fin de contar con los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia por el COVID-19, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció que se está afinando un nuevo ajuste presupuestal por más de 200 millones de pesos. Este sería el segundo ajuste, pues anteriormente se disminuyó el presupuesto de 13 dependencias para reorientar recursos a la estrategia del combate a la pandemia. Aunque todavía no se dio a conocer de dónde se recortará presupuesto, sí aclaró que no se afectarán ni a la Secretaría de Salud, ni a la de Educación, ni a la de Seguridad Pública. Finalmente, no descartó que de acuerdo al avance de la emergencia sanitaria pueda haber necesidad de más ajustes al presupuesto en un futuro. En más información, la Secretaría de Salud Federal reportó que hasta el 10 de agosto, México ha confirmado 485 mil 836 casos acumulados de COVID-19, así como 53 mil 3 defunciones. Por su parte, Guerrero acumula 12 mil 473 casos positivos y mil 493 fallecimientos, mientras que igual asuma 298 casos confirmados y mantiene la cifra de defunciones en 91. En otros asuntos, el presidente de la República afirmó esta mañana que la presunta protección que brindaba el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón, hace que en las agendas públicas se pueda señalar a México como un narcoestado. Andrés Manuel afirmó que en 2006 él no veía factible que se le podía dar ese calificativo a México, pero ahora con todo lo que ha estado comenzando a salir a la luz, entonces sí se puede pensar que el calificativo era correcto. Al tiempo de hacer estas afirmaciones, el presidente señaló que ya le ordenó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Udrazo, que no permita que ningún funcionario que se haya desempeñado en el servicio durante el periodo de Genaro García Luna, siga trabajando en la actual administración. Siguiendo con los temas de seguridad, el día de ayer domingo, la Fiscalía General de Guanajuato informó que José Antonio Yepes, alias El Marro, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro junto a sus cómplices, ya que cuando fueron capturados también se logró la liberación de una mujer empresaria que había sido privada de su libertad. El Marro, identificado como el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, es señalado como el autor de delitos del Fuero Federal como el robo de hidrocarburo, por el cual se encuentra detenido en el Centro Federal de Reinserción Social del Altiplano, a disposición de la Autoridad Judicial Federal. Estos delitos federales aún están pendientes de ser determinados por las autoridades correspondientes. Por otro lado, un juez federal sentenció este domingo a 20 años de prisión a Santiago Mazarí, alias El Carrete, y líder del grupo criminal Los Rojos, cuyo centro de operación está en el estado de Morelos. La Fiscalía General de la República informó de la sentencia dictada hace unos días mediante un comunicado donde explicó que la sentencia cedió al acreditarse su responsabilidad penal en la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. Finalmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación inició la campaña Quédate en Clase, con el objetivo de evitar que niños y jóvenes abandonen su proceso de aprendizaje debido a las condiciones extraordinarias en las que comenzará el ciclo escolar 2020-2021 por la pandemia. En la primera etapa de la campaña, el CENTE difundió a través de un video e infografías recomendaciones para que maestros y padres de familia enfrenten con éxito el reto de la educación a distancia. En las imágenes se pide a los alumnos que no falten, ya que este 24 de agosto termina la pausa y los maestros llevarán la escuela hasta la casa. Yo soy NET Zalbarrán, esta es la multiplataforma de Aero21. Nos vemos nuevamente el día de mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!